6 y 43, bueno vamos a dar cuenta sobre un operativo que ha realizado el Ministerio del Interior y está en su cuenta oficial del Twitter. Dice, los integrantes detenidos de Sendero Luminoso estarían creando organismos de fachada para realizar actividades terroristas en Lima y Callao, es lo que dice el Ministerio del Interior. Obedecían directivas y consignas de la cúpula dirigida por Abimael Guzmán Reynoso y otros miembros actualmente en prisión. Hasta el momento, el medio operativo cíclico de la policía y la fiscalía han permitido la captura de 70 integrantes de Sendero Luminoso en Lima. Algunos de los personajes a destacar, por ejemplo, y según la policía siempre, es Evaliza Cano Andia, miembro de la base de Movadef en Lima, cercado. También Carlos Cano Andia, integrante del destacamento este del denominado Ejército Guerrillero Popular. Que es justo la imagen que estamos viendo en estos momentos, que está siendo difundida por la cuenta oficial del Ministerio del Interior. 1.200 agentes de la policía con el apoyo de 98 representantes de la Fiscalía del Perú. Bueno, y además informa que durante este operativo cíclico, es así como lo denominan, se capturaron a excarcelados terroristas de Sendero Luminoso como Fernando Olorte y Crispín y Víctor Castillo Méssig. Son nombres conocidos, ¿no? Miembros de Sendero Luminoso que han purgado condena por actos de terrorismo. En este operativo, continuamos aquí dando cuenta de lo que informa el Ministerio del Interior en su cuenta de Twitter, capturaron esta madrugada 67 integrantes de Sendero Luminoso en Lima y entre los detenidos figuran, reiteramos, miembros de Movadef y otros organismos generados de la organización terrorista. Al frente del operativo contra Sendero Luminoso estuvieron la DIRCOTE, la División de Investigación de Alta Complejidad, la DIVIAC, la Dirección de Inteligencia del Ejército y la Tercera Fiscalía Penal Supranacional del Ministerio Público.